Si los creadores de contenido tienen una responsabilidad, sí o no, y si sí, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Para qué? O sea, ¿responsabilidad para con qué? Responsabilidad en lo que producen y lanzan. Porque digo, y claro, y hay diferentes como rangos, ¿no? Si creas contenido para 100 personas, o para mil, o para 100 mil, o para 10 millones, o sea, son cosas diferentes, ¿no? ¿Existe alguna responsabilidad o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo le quitaría la parte de redes, pues si a eso nos vamos medios. También. Medios tradicionales. Ese es un tema que a mí siempre me da figura pública. Eso es un tema que, lo que tú mencionas, Mauricio, es un tema que a mí siempre me llama la atención y como que está raro, güey. Porque pareciera que porque los medios no tienen una personificación tal cual, no les exigen las mismas cosas, güey. Eso está bien cabrón, güey. Y nosotros porque, digo, no estoy escapando de ninguna responsabilidad, para nada. Yo sí la asumo. Claro, claro, claro. Pero pareciera que los medios sí tienen como esta permisividad, güey, de poder decir lo que se les hinche, ¿verdad? Hacer lo que quieran decir y promover lo que sea. Y como no es una persona, pues como que no pasa nada. Hasta que llegan a tener ciertas personalidades dentro de los medios, algún conductor importante, en donde la gente, como dice Farid, ya dice, a la madre, ya es un poco más que el medio. Ya estoy hablando de esta persona. En donde sí ya le exigen un poco más. Pero si no estoy de acuerdo, güey, pareciera que tienen un pase libre. ¿Por qué? Porque es una abstracción, güey. O sea, el medio es una abstracción. Es un hombre de una empresa. Pero tanto para bien o para mal. O sea, nos funciona. Está de la vera cuando te reclaman algo y te hacen responsable y te quieren atacar por haber dicho algo y al medio no. Pero también cuando tú pides ayuda, cuando tú vendes un producto, el hecho de que estés tú tan humanizado y seas un ser humano en un logo, nos acaba también ayudando un chingo. Por eso. Ah, no, no, no. Claro. O sea, no es una queja como, ay, güey, no mames. No, no. Sino más bien es una. Responsabilidad en general. Estamos hablando de responsabilidad. Entonces, sí asumo, pero también deberían de todos los que hacen cosas parecidas asumir una responsabilidad de la misma forma. Es que para mí se me hace muy difícil aceptar que tienes que asumir una responsabilidad porque la cantidad de contextos en los que se consume el contenido que tú estás compartiendo es algo que ni siquiera puedes tú calcular, güey. O sea, hay canciones que tú los escuchas en ciertos momentos que te cambian la vida y hay ciertas canciones que se escuchan en otros momentos. Te mandan a la impresión. Te mandan a la chingada, güey. O sea, tú escuchas una canción en el funeral de tu papá que se suicidó y dices, ¡ah, la verga! O sea, el contexto influye mucho la apreciación de lo que se dice. El primer libro de Stephen King, el escritor de terror, creo que se llamaba Rage o algo así, ahí lo buscamos después, pero hubo, haz de cuenta que se replicó un asesinato igualito que el libro y se hizo, en el momento se hizo bien cañón, hasta quitaron los libros un tiempo y lo culparon a él y todo eso. Yo daría dos pasos para atrás también. A ver, es responsabilidad del creador de contenido, yo estoy de acuerdo con Roberto, en donde los contextos, las situaciones, no, güey, los seres humanos somos tan complejos, güey, como para, ¡ay, este mensaje lo voy a poner para tratar de pegarle a la mayor cantidad de gente de una forma positiva! Pero yo también pondría, ¿y cuánta responsabilidad entonces es también del algoritmo? Ah, bien, esa es la otra capa que quería decir. Sí, pero estoy de acuerdo, obviamente la responsabilidad es compartida, pero yo sí creo que por lo menos existe una responsabilidad de forma, güey, o sea, si sabes que lo que tú dices va a impactar o va a influenciar a una gran cantidad de gente, pues qué, a lo mejor no vas a tener en todo tu control la forma en la que lo van a interpretar por los diferentes contextos que hay. Sí, pero creo que está en nuestra responsabilidad el por lo menos hacer todo lo que a ti te compete o responsable para entregar un mensaje de la mejor forma posible, o sea, es diferente que alguien te diga tajantemente, deberías de hacer esto con tu vida y la chica, ah, yo creo, pues si me explico, yo creo que a lo mejor si pensaras es diferente, el mensaje es el mismo. O sea, ¿tú crees que las redes sociales deberían ser morales? Pero pues a lo mejor hay gente que interioriza mejor ese mensaje con esta forma que un güey que le está diciendo, tú tienes que hacer esto, o sea, es a lo que voy, el contexto. O sea, habrá gente que sí, pero la evidencia empírica te va a sugerir que la gran mayoría de la gente no, y eso ya es un problema. Pero si te reclama la minoría, ¿qué le vas a decir a esa persona? O sea, por eso yo soy muy resistente al hecho de tomar responsabilidad, porque no sabes en qué contexto se va a consumir, y por más que blindes ese mensaje, pues güey. O más bien. Es muy fácil encontrar contraejemplos en donde ese mensaje pueda. Malinterpretarse. Malinterpretarse. Claro, o más bien. O más bien podríamos llegar a la síntesis. A lo mejor la responsabilidad es de lo que tú haces y dices, ¿no? Y ya, pues digo, ahí asumes eso porque pues esos son tus actos. Y a lo mejor ya de la conjugación que eso haga, pues bueno, pues que está fuera de tu control, pues tal vez no. No sé, güey. Es complicado. Sobre el tema del lenguaje moral, hay estudios, porque estoy estudiando ahora el tema de inteligencia artificial y cómo jala todo el tema de los algoritmos. Hay estudios que comprueban que mientras más lenguaje moral, más se multiplica, digamos, no sé, usaste 10 palabras morales que tienen un impacto moral, o usaste 100 palabras morales. ¿Qué es una palabra moral? La moralidad se trata de cómo debes de actuar, cómo debes de vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el carácter, qué es la virtud, todo eso es la filosofía moral o ética. Entonces, mientras más palabras morales uses, se va multiplicando el algoritmo mientras lo esparce más. Porque la ética conecta con todos, todos viven, todos actúan, entonces, y el algoritmo lo recompensa. Pero ahora, que si hace un tipo de moralidad invasiva o constructiva o destructiva, pues ahí ya quién sabe, no le importa el algoritmo, el algoritmo no sabe. Sí, claro. No tiene un juicio de valor moral. O sea, hoy, por ejemplo, hoy, justo cuando estaba pensando en qué tema iba a traer acá, que me levanté a las 9 de la mañana, estaba en Twitter, güey, y me topé con un hilo. Ah, empezaste hoy a las 9 de la mañana a escoger el tema. Pues ya tenía, ya tenía. Me falta responsabilidad. Ya tenía temas, pero ninguno me convencía. Entonces, como en la escuela fue a la madre una hora antes de la clase empezar a hacer. Entra la adrenalina. Entonces, empecé a buscar y me topé con un hilo muy chido de un vato que contaba su testimonio de, es un güey que tiene el ojo desviado. O sea, tú lo ves y tiene un ojo volteando para acá y el otro volteando fijamente la cámara. Entonces, él empezaba el hilo con una foto y te decía, en esta foto yo estoy viendo fijamente la cámara. En efecto, un ojo sí lo está viendo y el otro lo está viendo, o sea, lo está viendo 25 grados hacia la izquierda. Entonces, te contaba su testimonio y te dice, pues muchos creen que esto puede ser una falla estética, pero esta falla es muchísimo más que eso, güey. O sea, el hecho de no poder conectar la mirada con una persona te hace sentirte jodido, te hace sentir incompleto. Entonces, empieza a expandir de una manera muy brillante el testimonio de lo que es vivir con esta desviación. Y, pues, es un hilo bastante largo y llega a un punto en donde se pone muy oscuro, güey. Porque te dice que no puede conectar con las personas y te empieza a expandir mucho este tema y te va a sentir muy culero, güey. Y al final, el hilo termina con una foto del güey haciéndose una cirugía, güey. O sea, una operación para corregir esto. Y te ponen también muchos testimonios de gente que ha escondido muy bien el tema de la desviación. Por ejemplo, Marilyn Monroe, que al parecer tenía un ojo desviado y lo escondía. ¿Y si hay cirugías para hacer eso? Pues yo no sabía, pero al parecer este vato sí. Al final sale con todo el ojo operado. A lo que voy es que, güey, si tú vas leyendo ese hilo y te quedas a la mitad, el mensaje es deprimente. Si yo voy a tener un ojo desviado, a la madre. O sea, verbalizó a lo mejor muchas cosas que yo tenía interiorizadas, pero nunca los había compartido. Y eso me podría llevar a tomar acciones, pues, a lo mejor no buenas. Sin embargo, si lees todo el mensaje, pues ya te quedas como que con un mensaje un poco positivo. Entonces, a lo que voy es, pues, depende del encuadre que le pongas al mensaje la interpretación del mismo, güey. Porque una persona fácilmente, o sea, la gran mayoría de las personas yo creo que no leyó todo el hilo. Porque era un hilo muy largo. Y se quedó con un mensaje incorrecto a lo que la persona quiso compartir en un principio, güey. Yo tengo un episodio que se llama Quiz Financiero en Pareja, que se lo acabo de hacer a Farid y a su novio. En donde les hago 20 preguntas que en teoría tienes que saber de tu pareja. Está chido. De cuánto gana, qué hacen sus papás, tus suegros, etcétera. Ok. Pues, llega una persona en un evento y me dice, ay, no manches, salvaste mi matrimonio. Güey, qué chingón escuchar eso. Pero ya me tocó también que me escribieran y me dijeron, güey, pues gracias a ese episodio corté, güey. Y pues, todavía no estoy seguro si fue la edición correcta, pero pues supongo que sí, güey. Ok. Mira. Oye, güey, ¿tengo responsabilidad de eso? Ok, güey. Es que se están detonando cosas todos los días. Está cañón, güey. Pero entender las últimas ramificaciones son trillones de cosas que pasan. Sí, güey. Entonces, está bien difícil. Pero se siente raro, ¿no? Digo, y este tema lo traigo a la mesa porque pues ustedes tienen, o sea, tienen un impacto mucho mayor que el mío. Pero yo empecé con la asesoría aquí de mi compadre Farid. Empecé a hacer algo de videos que están empezando a tener un poquito más de impacto. Y me pongo a pensar, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque la filosofía para sacarla de contexto, o sea, en cinco segundos sacas una filosofía de contexto. Está bien difícil. Pero te voy a decir algo también, algo que he reflexionado mucho últimamente. Servidores públicos. Servidores públicos, ok. ¿A cuánta gente impacta un servidor público, güey? Para empezar, para empezar, un servidor público que tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos, que muchas dependencias tienen este tipo de presupuesto, güey, que tienen una estructura de 800 personas debajo. Güey, ¿cuál es su impacto? Una decisión de López Obrador, güey. ¿A cuánta gente impacta, güey? Sí, la responsabilidad de ser presidente. Y aquí no es de que, ah, es que les dije algo y lo que interpretan. No, papá. No, es directo. Aquí es directo. Porque es el líder. Directo. Lo que hacen los diputados, güey, o lo que hace... A Trump, por ejemplo. Las cosas que hacía Trump, por ejemplo. O cualquier líder... Es un impacto y si le agregas años y el compounding de esas decisiones es algo... Imposible de entender. Entonces, creo que es muy fácil igual y decirlo, bueno, los generadores de contenido que llegan a muchas personas, que hay de todos los políticos y servidores públicos que toman decisiones que impactan directamente en millones, en cosas muy tangibles. Ahí te refieres a ese tipo... Pero ahí en la descripción del trabajo ya está implícito que van a afectar sus decisiones a millones de, digamos, miles de personas. Bueno, pues bueno... En este trabajo no lo está, güey. Pues sí, o sea, realmente... Si estás hablando con la gente, güey. ¿Tú estás haciendo contenido? No tomas decisiones... O sea, no está tan explícito el hecho de... O perdón, tan implícito dentro de la descripción que un mensaje que tú dices en redes sociales puede impactar la vida de las personas. Políticas públicas, eso se trata. O sea, obviamente sí. Muchos no lo racionalizan. Esa es lo que dice. O sea, alguien se agarra el celular, dice... Se vuelve viral ese contenido. Y te dicen, oye, güey, mira todo lo que hiciste a veces. Y dices, a la madre, pues no, no sabía. Sí te entiendo. Los otros pues están regulados. Yo creo que sí hay definitivamente un nivel de... Un lugar dentro del espectro que es ambiguo. Definitivamente. Pero sí creo que existe este termómetro al cual es preciso llegar a esa parte de que ya... O sea, por ejemplo, pues sí, güey. Un doctor, güey, por ejemplo, que va a hablar de temas de medicina. O sea, pues bueno, a lo mejor puede llegar a decir cosas que se pueden malinterpretar. Pero por lo menos, bueno, tiene credenciales, tiene estudios. Y a lo mejor te va a dar una teoría, pero con argumentos sustentados y demás. A diferencia... Que está en ese espectro más ambiguo, güey. A diferencia de un güey que no estudia medicina, güey. Y que de repente te empieza a decir que te recetes. ¿Sí me explico? Entonces, eso ya es un nivel mucho menos... Sí, por lo explico. La charlatanería, güey. Exactamente. Pero volvemos al tema también. Deberíamos de profesionalizar, no necesariamente los generadores de contenido. Pero a los escuchas también. A este sentido crítico de qué es lo que estoy escuchando. Me hace sentido, ¿no? ¿Cómo me impacta? ¿Tiene credibilidad? ¿Le haría caso a lo que está diciendo? ¿No? ¿Me explico? O sea, es como... ¿Le echas la culpa a la televisión? ¿O le echas la culpa al... Al que la ve. Sí, está cañón. Es un tema muy complicado. O sea, la educación. Está complicado. Es un tema complicado. Y sí creo que también depende el hecho de... Si estás... Si estás intentando persuadir, si hablas directamente a la cámara y estás presentando argumentos y empiezas a usar estas palabras morales y tú deberías y empiezas a hacer ese tipo de comunicación, creo que ahí es más evidente. Pero, por ejemplo, a mí sí me sorprende a veces como... Pues yo en esta plática que estamos teniendo, no estoy volteando a la cámara, yo no estoy pensando en el impacto que pudiera llegar a tener algo que se saca de este ejercio dialéctico. A mí eso sí me sorprende, güey. O sea, eso sí es algo que no... Premeditadamente yo no lo pienso, pero pues obviamente conforme va pasando te empiezas a dar cuenta que quieras o no. Sí. Hay gente que lo va a tomar tanto para bien o para mal. Pero no depende de ti tampoco cómo lo tomen, güey. O sea... No, eso a ver, eso totalmente. Es lo que tú... Depende de ti, pues es lo que tú haces. Lo que dices, güey. Entonces no puedes tomar responsabilidad de cómo lo tome la gente. Te puedes ser responsable de lo que dices, pero no de lo que la gente interpreta. Exacto, exacto. Eso era lo que estaba ahí. Eso es lo que fue. Ajá. Ajá. Ajá.